Se propone de la mejor buena fe que haya un artículo transitorio en el presupuesto que garantice que de los excedentes petroleros, porque está subvaluado el precio del barril de petróleo, se destinen la cantidad necesaria para fortalecer los miles de millones que va a requerir el rescate de Acapulco. En esto no hay límites, el gobierno de México no ha puesto un presupuesto límite, se estará dando todos los meses, todos los años, todo el tiempo, no hay límites y ustedes quieren que se destine el dinero del Tren Maya, no ni ese dinero, todo el dinero que se requiera lo vamos y lo va a estar disponiendo el gobierno de México.